En Suleimanija, una ciudad del Kurdistán iraquí, lo conocen todos como Abuna, es decir, padre. En el registro es Jan Petzol, sus orígenes hay que buscarlos en la ciudad de Berlín. Después sus abuelos se fueron a vivir a un pueblo cerca de Berna, en la Suiza alemana. Su familia, de tradición laica y de orientación socialista, no veía con buenos ojos su continua cercanía con algo que iba más allá de la vida cotidiana. Yo he nacido en Berlín, mi familia, mi padre y mi madre se han expostado a Berlín, a Svíceras, por razones de trabajo. Luego hice un poco de arte marciales, fui muy interesado en la espiritualidad occidental, y yo he nacido en la espiritualidad occidental, como el budismo y el zen. Y así, pero esto ha hecho que era pronto para un viaje a largo, hacia el norte. Pensaba que iba a terminar en el Japón, pero era después de ir a una musa. En 1994 fue por una búsqueda espiritual que tenía que llevarlo al lejano oriente, pero que se detuvo en Siria. Allí conoció al italiano jesuita padre Paolo Daoglio, fundador de la comunidad monástica siria de Mar Moussa, Al-Avashi, y desde hace tres años prisionero del Estado Islámico. Hasta pronto le dijo entonces el jesuita, y así fue. Después de volver a Suiza, Jens decidió regresar a Siria y bautizarse. Era el domingo de Pascua de 1996, cuatro años después de los votos. Así, hoy todos en su ley minaya lo llaman padre Jens o simplemente Abuna. Si combate Daesh, no? Si combate Islam. Certamente el sentimiento es el que se combate Islam, pero creo que especialmente para este país aquí es muy importante el dialogo, y la recerca de una reconciliación entre diferentes partes de la sociedad. Él es fundador del monasterio de Deid Mariam, Al-Adra, costilla del mar Moussa, en Siria. El monasterio acoge a cientos de personas que han huido de la persecución del Estado Islámico y que son originarias de Karakosh, la principal ciudad cristiana de Irak, en la llanura de Nínive, no muy lejos de Mosul. A pesar de las atrocidades que tienen lugar en la región, el padre Jens cree firmemente en el diálogo entre religiones como el único medio para detener la violencia de los extremismos. ¿Vivieron cuántas personas? Son 10 familias. ¿Vuó a decir una cinquantina de personas. ¿Vengan todos de Karakosh? ¿Vieron combatientes en la batalla de Mosul, que realmente se acordaron el conducto de guerra, las reglas de guerra para los civiles? ¿Vinimmtudad? ¿Ven coats? ¿Vin Marion, que lockdown va a terminar en línea? ¿Vinino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿OR cualquiera? y personas que no se arrendan. Los kurdos han sido minoritarios durante tiempo, pero ahora son capaces de acoger otras minorías, de aceptarlas entre ellos. Esto no sabemos todavía. El Estado no es el kurdo, sino que la región autonoma kurda no es demasiado maturada hasta ahora. El gran problema de ellos es que han perdido todo. Ahora pueden ver sus casas. Algunos de nuestros pueblos fueron ieri a Karakosh y han encontrado muchas de sus casas bruciadas. Sin sentido. Sin sentido militar, sin sentido... solo cattiveria. Alhamdulillah, y gracias. Y en la relación de nuestros pueblos, y en la relación de la ciudad, y en la relación de la ciudad, y en la relación de la ciudad, y en la relación de la ciudad. y en la relación de la ciudad de Guadalajara, y en la red de Ninová, y en la parada de Mosul. Ya, ahora el plan de la ciudad, y en la relación de la ciudad, y en la relación de la ciudad, ¡Gracias!